Prácticamente a partir de este jueves así van a lucir todos los templos católicos y es que los obispos de la conferencia episcopal como una medida de prevención ante lo que es el coronavirus han pedido a todos los sacerdotes que celebren la Santa Eucaristía sin feligreses en los templos. El arzobispo orienta que siempre con sentido común nosotros en la arquidiócesis no cerremos los templos porque habrán personas que pueden y quieren llegar a orar y el sacerdote deberá de celebrar la Eucaristía como lo indica el Código de Derecho Canónico. Solo una circunstancia extrema y una orientación directa del arzobispo a través de los vicarios foráneos entonces tendremos que suspender esa situación. Este miércoles 25 de marzo, día en que los católicos recuerdan el anuncio a la Virgen María de la Encarnación del Verbo, a las 6 de la mañana, 12 del mediodía y 6 de la noche sonarán las campanas en todos los templos católicos del país por lo que a esa hora se les pidió a los creyentes rezar el Padre Nuestro. Mientras tanto en Semana Santa buena parte de las celebraciones han sido erradicadas para evitar afluencia de feligreses católicos y de hecho se espera una menor participación en cada Eucaristía. Para quienes por la edad, por su propia decisión se han quedado en su casa, la iglesia, las parroquias, estamos tratando de ser creativos, de transmitir alguna de las misas dominicales y de estar en algunas publicaciones para que nos alimentemos espiritualmente. En el comunicado del Arquidiócesis se nos recuerda que tenemos que leer la Palabra de Dios, que tenemos que rezar el Rosario, que tenemos que rezar el Ángelus, que tenemos que dedicar una intercesión de nuestra oración especialmente por las víctimas letales de esta pandemia, por los enfermos y por todo el personal sanitario que está en primera línea en la lucha contra esta pandemia. Prácticamente las han abolido. Todas las festividades de Semana Santa, la mayoría, las han cancelado. Entonces uno no haya ni qué hacer. Sin embargo, creo usted que es importante el no aglutinar tanta gente en esas festividades. Sabemos que se llena mucho, es un mundo bastante masivo. Bueno, yo haré todo lo posible por hacerlo en mi casa. La idea es que prácticamente varios fieles católicos puedan quedarse en su casa junto a sus familias y desde ahí participar y vivir lo que es la Semana Santa. Además, el Papa Francisco prácticamente ha dicho que en el mes de septiembre algunas celebraciones de la Semana Santa, que no sean como el Trido Pascual, se puedan celebrar en esa fecha tales como son procesiones, la Santa Misa Crismal, que es la renovación de los votos de los sacerdotes, entre otras actividades de Semana Santa. Con imágenes de Guillermo Araica, les informó para Voz TV, Lorenzo Vega Sánchez.